Los asíncronos, equipo formado por los alumnos José Pablo Ferrer Vágena y Pablo Marino Velasco Plá, junto al profesor Carlos Roldán Porta de la Universidad Politécnica de Valencia, han sido galardonados en el primer desafío Simaris Design, la competición que ha organizado Siemens por primera vez en España, reta a los estudiantes universitarios a desarrollar un proyecto de electricidad de una instalación utilizando el software de diseño de la multinacional. Una experiencia muy satisfactoria porque además a mí en concreto y a José Pablo igual, nos interesa mucho el ámbito de la ingeniería eléctrica, de hecho la especialidad casi seguro la haremos en ese ámbito, entonces conocer software de diseño de instalaciones eléctricas y demás siempre es interesante, y en una empresa grande como Siemens para meterse en ese mundillo. Además de los asíncronos, otro de los tres equipos finalistas, el MIA, también está integrado por alumnos de la UPV, Alejandro Martín Barreales y Manuel Moreno González, así como el profesor Roldán Porta. Ganamos la experiencia de poder dejar un poco al lado el tema académico y poder ver cómo se trabaja de verdad en lo que viene siendo la ingeniería. El desafío de Siemens ha constado de dos fases. La primera, que se desarrolló vía online, consistió en realizar la presentación de un diseño eléctrico real. Solo los seleccionados, ocho equipos de más de 30 procedentes de toda España, pasaron a la segunda, donde un jurado técnico fue el encargado de evaluar los mejores proyectos y nombrar al ganador tras una disputadísima final. En la fase de grupos fue un hospital, en la final ha sido un centro de tratamiento de datos. Son centros un poco especiales porque son centros en los que no se puede ir a luz, entonces tienes que tener en cuenta generadores y demás para que siempre esté en funcionamiento. El premio para el equipo clasificado en primer lugar, los asíncronos, consiste en un viaje al centro Totally Integrated Power que Siemens tiene en Alemania y prácticas profesionales en uno de los centros de la compañía.